El régimen de Daniel Ortega calcula que el impacto económico de los huracanes Eta y Yota en Nicaragua es de 742 millones de dólares, según un informe presentado por el titular del Ministerio de Hacienda, Iván Acosta. Por los dos fenómenos naturales quedaron destruidas 5.800 viviendas y otras 38.000 presentan daños parciales, por lo que 32.117 familias tuvieron que ser llevadas a albergues y hasta el 24 de noviembre, 1.365 todavía permanecían en refugios de los municipios de Huaspam, Bilgui y Prinzapolca. En Bilgui, los pobladores demandaron al gobierno que cese la politización de la ayuda de la emergencia para recibir alimentos y apoyo para la reconstrucción de sus viviendas, sin ninguna discriminación política y exigen mejores condiciones durante su permanencia en los refugios. La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua alertó por la pérdida entre el 35 y el 45% de casi 2 millones de quintales de frijoles que se esperaban para el ciclo de postrera y advirtió la posibilidad de que se genere especulación con el precio del frijol. El precio del quintal del frijol antes del impacto del huracán Iota era de 1.200 Córdobas y durante la semana del 27 de noviembre este aumentó a 1.700 Córdobas. Más de 10 millones de dólares ha invertido el régimen de Daniel Ortega en 19 contratos de compras estatales para atender la pandemia de la COVID-19 entre el 15 de junio y el 22 de septiembre de 2020, según parte de los documentos publicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como requisito establecido por el Fondo Monetario Internacional para acceder a un financiamiento de emergencia de 185.3 millones de dólares. Las compras se dividieron en cuatro rubros. El más costoso fue el de equipos médicos que incluyó la adquisición de ventiladores, camas hospitalarias, ultrasonidos portátiles, monitor de signos vitales y otros insumos por más de 4.75 millones de dólares. Asimismo, se adquirió una numerosa cantidad de medicinas por monto superior a los 3.44 millones de dólares. Entre las empresas ganadoras de las licitaciones, hay cinco que se adjudicaron contratos por más de un millón de dólares. Médicos independientes han alertado de un ligero repunte en casos de COVID-19 en algunos hospitales públicos nacionales y han llamado a reforzar las medidas para prevenir un rebrote de coronavirus. El aumento se ha observado en las ciudades de Managua, Chontales, Madriz, Rivas, León y el Caribe Sur del país. En el caso específico del Hospital Juan Antonio Brenes de Somoto, fuentes médicas han reportado 14 casos positivos y cinco sospechosos en las últimas dos semanas. Entre los contagiados hay un policía y dos enfermeras. La presidenta del PLC, María Aide Ozuna, impulsó el desafuero, pérdida de inmunidad y condición de diputada de María Fernanda Flores de Alemán, con el apoyo de la aplanadora orteguista. Flores quedó desaforada con 80 votos, entre los que se cuentan los 70 de la bancada sandinista y 10 de liberales. Según Ozuna, la petición la realizó porque la otrora diputada bloqueó la autoridad máxima del Partido Liberal Constitucionalista y violó un mandato de la Convención Liberal que ordenaba la realización de las asambleas en todo el país. Flores de Alemán se defendió alegando que Ozuna pactó con el gobernante Frente Sandinista para cometer lo que ella consideró que fue un desafuero ilegal y que hubo una conspiración entre la facción liberal dirigida por Ozuna y el partido de gobierno. Una investigación periodística de la agencia Reuters reveló que el Canal 8, que ahora se encuentra a nombre de Yadira Letts, esposa de Rafael Ortega, debe 4 millones de dólares en impuestos a la Dirección General de Ingresos. El Canal 4, administrado por Daniel Edmundo Ortega, adeuda en impuestos otros 380 mil dólares, mientras la DGI ha impuesto un embargo contra Canal 12 por supuestas deudas tributarias y mantienen la confiscación a propiedades y vehículos de la familia Valle, dueña de Canal 12. La DGI está cobrando a los Valles dos reparos fiscales por un total de 28 millones de Córdobas y el abogado Tony López dijo que temen que los bienes confiscados pasen a ser subastados próximamente, pues la juez que lleva el caso desestimó las pruebas presentadas de la solvencia del medio de comunicación. La justicia orteguista envió a juicio oral y público al periodista David Quintana, quien fue acusado por Nelson Vásquez, excamarógrafo de un canal oficialista, y su esposa Juniette Dávila por el supuesto delito de injurias y calumnias. El juzgado quinto local penal le impuso a Quintana la restricción migratoria y deberá presentarse cada 15 días a firmar en los juzgados de Managua, lo que fue catalogado como medidas desproporcionadas por defensores de derechos humanos y periodistas. La Embajada de Estados Unidos advirtió en un comunicado que medios nicaragüenses asociados a la propaganda oficialista, circula información falsa relacionada a un supuesto financiamiento a organizaciones locales, de parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En los documentos falsificados se habla de un supuesto respaldo económico de 11 millones de dólares a organizaciones de la sociedad civil que el gobierno ha criminalizado por su respaldo a las protestas cívicas y que el régimen califica como un intento de golpe de Estado. La Embajada invitó a la ciudadanía a visitar la página web Explorador de Ayuda Internacional, por sus siglas en inglés, para enterarse de cómo son administrados los fondos de la cooperación y los programas de asistencia. Después de 20 días negándose a aceptar la transición del poder, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el visto bueno a la Administración de Servicios Generales para que inicie el proceso de transición al presidente electo Joe Biden. Sin embargo, Trump todavía no reconoce su derrota y alega que hubo un fraude electoral durante las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, aunque no ha logrado presentar pruebas que respalden esa afirmación.